Dios es el Señor, al mundo va a ser la luz Mis queridos hermanos, un saludo y una felicitación para todos los que llevan el nombre de Mateo Hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos del 9 al 13 En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos Y le dijo, sígueme, él se levantó y lo siguió Después cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos Viendo esto los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos sino los enfermos Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores Palabra viva del Señor Mis queridos hermanos recordemos, Mateo es un recaudador de impuestos Aquí descubrimos como el Señor sigue buscando buenos administradores Y por lo tanto el Señor nos invita a todos a ser mejores administradores Nadie de nosotros es dueño, solo somos administradores y tenemos al final que rendir cuentas al Señor Administremos pues bien los dones que Dios nos ha dado Todos tenemos la posibilidad de escuchar al Señor que nos dice como a Mateo Sígueme Jesús pasa también por nuestra vida, se interesa en nosotros, quiere que nosotros tengamos una mejor vida Seamos mejores administradores y el Señor nos dice como a Mateo Mateo se levantó y lo siguió Es lo que tenemos que hacer nosotros, levantarnos, es decir dejar nuestra situación y seguir al Señor Entonces cada uno de nosotros tiene que vivir este ejercicio Este ejercicio de levantar su corazón para poder seguir al Señor Y aquí vemos como el Señor Jesús se interesa por nosotros porque Él ha venido a buscarnos a nosotros que somos los pecadores Así es que cuando los fariseos lo empiezan a criticar porque Él come con publicanos y pecadores Jesús les dice claramente No son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores Mis queridos hermanos alegrémonos Jesús ha venido por nosotros, Él lo dice claramente Él no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores Tú y yo somos los primeros pecadores Y por esto Jesús dice que no son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos El Señor ha venido por nosotros Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a ser misericordiosos A no condenar sino que nosotros lo invitemos a Él Y por esto también a nosotros nos dice Vayan y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios Tengamos pues un corazón misericordioso para levantarnos y seguir al Señor Escuchemos con cariño al Señor que nos dice Sígueme Un abrazo para todos ustedes Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie?